Buscaron trabajo en la municipalidad de Huancayo y terminaron estafados. Más de 30 personas asistieron a reuniones y se inscribieron en grupos de Telegram con el fin de obtener un empleo en la comuna Huancayo que nunca llegó. Bueno, por lo que yo entiendo, ellas se sienten engañadas con lo que ha pasado ahora, pero en realidad ellas mintieron durante todo ese tiempo porque ellas decían que ya estaban trabajando allí, que hablaban con el alcalde, entonces hay una, obviamente no hay nada claro, para nosotros ya es claro de que era una estafa, que era una mentira, que ellas siempre habían estado mintiendo, inventando todo eso. Una madre de familia denuncia haber pagado 2.000 soles a Natalia Palomino y Angelina Robalino, que le habrían ofrecido un puesto en la municipalidad de Huancayo, aduciendo su cercanía al alcalde de Miscuba. Estas dos presuntas estafadoras para validar su cercanía con el alcalde hacían llamadas en vivo con el Edil, además de que en sus reuniones expusieron un supuesto audio del Edil confirmando su contratación y enviaban comunicados como este con el logo de la municipalidad. El calvario para esta madre inició en enero, cuando la contactaron prometiéndole un empleo para los primeros días de febrero, con sueldos entre los 4.000 a 5.000 soles, pero para esto tenían que hacer un depósito de 2.000 soles. Los meses pasaron y el trabajo no llegó, aduciendo que estaban fiscalizando la comuna Huancayo. Luego argumentaron que Miscuba los había traicionado, por lo que los contratos no se darían en su totalidad. Nos enteramos que también a las otras personas, que también, bueno, de algunas que supimos, nos enteramos de que tampoco les contestaban, que las estaban buscadas. Finalmente, la estafada descubrió que en abril una persona de nombre Natalia Palomino fue detenida por presunta estafa en el hospital Carrión, ofreciendo camas UCI a 4.000 soles. Desde la municipalidad desconocen los comunicados enviados por esta mujer, ya que el logo que ellos tienen lleva la frase gestión con lucha. Asimismo desconocen la oferta de trabajo mediante pagos. Sin embargo, no han emitido ningún comunicado informando del tema a la población.